PS2890 es un Afore EcoSport 96, color rojo. Esta unidad presenta daños en parte delantera, dañando fascia, alma, bastidores, salpicadera ya contraexistente, suspensión, motor, presentarán un bastidor, bastidor derecho con daño, abierto, radiadores tubos, motor ventilador con daño, alma, cuenta con su batería, marca a buen nivel de aceite en doctor, computadora, parrilla y fase, cofre aparentemente sin daños, ruines de aluminio con un cuarto de vida en llanta, dienso, no presenta daños, fascia placera, con algunos DTS en pintura, corta cajuela, corta cajuela, aparentemente sin daños, dienso, sin daños, no presenta daño en puertas, sin daño en puertas, hilos eléctricos, volante y tablero sin daños, transmisión estándar, vestiduras en tela, con fundas de asiento, unas piezas con daño en parte trasera, asientos completos, las piezas con daño en parte trasera, 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 Gracias.